¡Suscríbete! El partido a los 5 minutos Porque como el Barça estamos en este plan Donde, no sé No sé si es que nos haremos concentrados o qué Bueno, el Barça ha salido con una alineación Que era un 4-3-3 Donde teníamos, como vengo diciendo Y ya lo he explicado mil veces Pero para todos aquellos que no tengáis La capacidad de verlo Lo reitero y lo repito Un nuevo desequilibrio Como equipo bastante latente e importante Que es que en una banda Teníamos a Jordi Alba Y a Ansu Fati Y en la otra banda teníamos a Sergi Roberto Y a Serginho Dest Si no veis el desequilibrio Chicos, es que no os lo puede explicar nadie Porque es que se ve solo No solo por los nombres Es que se ha visto en el terreno de juego Que la banda derecha era un desastre Ha sido un desastre toda la primera parte Toda la primera parte ha sido un desastre En ataque y en defensa, ni te cuento En defensa ha habido unos desajustes Entre Sergi Roberto y Dest Que han sido, pero de traca De traca, vamos De traca En cambio en la izquierda Esos desajustes no existían De traca, eh O sea, ha sido una cosa espectacular Bueno, voy a decir Aparte de estos desequilibrios Que este es uno De los muchos desequilibrios que tiene el Barça Que hoy para mí el resultado es muy engañoso Porque fijaros Ocasiones claras del Barça Y no es por ser negativo Porque la buena noticia La buenísima noticia Es que hemos ganado el partido, tíos Sabéis lo importante que era ganar este partido El partido de hoy Era importante Pero hoy Me reafirmo Muy claramente En que no tenemos Entrenador de nivel Porque el Barça es un descontrol Táctico He visto cada cosa Que me he quedado helado Tanto en defensa Como en ataque Pero sobre todo en defensa O sea, a la hora de perder Pero claro Muchos de los problemas Que tenemos en defensa Se producen por cómo atacamos Es que es una cosa acojonante Es una cosa acojonante El planteamiento Es horro... Pero vamos Horripilante Es horripilante Y luego evidentemente Tenemos jugadores Que no están dando el paso adelante Que tienen que dar Y que no tienen tampoco Quizá la calidad Suficiente Para ser jugadores Ultradiferenciales En este equipo Pero bueno Esto lo vamos a ir repasando A medida que comentemos el partido La buena noticia Es que se han ganado Los tres puntos Esto a día de hoy Para mí Ya me sirve Yo ya me voy tranquilo Y contento Porque para mí A partir de ahora Es cortar la hemorragia Sumar puntos No descolgarse No hacer el ridículo Y competir Y aunque sea Ganar un poco De chorra Porque para mí Hoy hemos ganado De chorra Y ahora os lo explico por qué Pues bueno Me sirve A día de hoy Ya me sirve Porque si no vamos a cambiar De entrenador Bueno es que No puedo esperar Que ganemos jugando bien Con Koeman en la banqueta Es que no lo puedo esperar Porque que no sepa Corregir el desequilibrio Entre bandas Pues es que no puedes hacer Si él no sabe Cómo arreglar este desaguisado Con un planteamiento Que esconda Que no tienes prácticamente Banda derecha Por más de que Dest Le ha puesto muchas ganas Pero una cosa es ponerle ganas Y otra cosa es ser decisivo Pues bueno No pasa Pero no le he hecho la culpa a Dest De hecho La culpa del primer gol Casi se la ha hecho un poco A Sergi Roberto Que medio se aparta Y luego ha quedado retratado En un par de jugadas Donde llega tarde Todo el rato a las ayudas Luego dirán Que no Es que a Sergi Roberto Todos los entrenadores le quieren Pues no tengo ni idea De por qué Verdaderamente Me sorprende muchísimo Que todo el mundo le quiera Ahora Así que es verdad Que si voy a poner A Sergi Roberto En algún sitio Es en el lateral derecho Porque yo en el medio campo No lo quiero ver Ni en pintura Vamos Antes prefiero a Gaby Antes prefiero a A quien queráis Pero a Sergi Roberto no Bueno Otro desequilibrio Que yo menciono siempre Y que hoy ha quedado Super patente Y latente En el campo Es el problema de Gaby Ahora os explico por qué Y luego iré Recapitulando todo Porque voy a ir Para aquí y para allá ¿Qué ha pasado con Gaby? Que a Gaby le han sacado Una tarjeta amarilla Que no me digáis vosotros Que con las cuatro faltas Anteriores que había hecho No veíais venir Que no le iba a caer Una tarjeta amarilla Pero al toque Porque yo había ido Un momento ya Que me estaba poniendo negro Y estaba pensando ¿Cómo no va un Busquets Un Piqué O alguien veterano O un De Jong Le coge un momentito A Gaby Y le dice Gaby afloja Que te va a caer La puta tarjeta Oye Nadie le ha dicho nada Y el chaval Por suerte Se sabe gestionar Es un chaval Que ya lo hemos visto En otros partidos Que se come la tarjeta amarilla Muy rápida Y luego ahí El mismo Como que se El mismo racionaliza Y dice Hostia Quizá me estoy pasando Afloja Y empieza a funcionar Nada que decir de Gaby Decir de los Del liderazgo Del liderazgo Que falta en este equipo Nadie ha visto esto Nadie de Un jugador de élite Que está ahí Nadie estaba viendo Las faltas Que estaba haciendo Gaby Que iban a acabar en tarjeta Hombre Es que estaba telegrafiado Que iba a acabar en tarjeta Pues oye Nadie le ha dicho nada El chaval se tiene que autogestionar Esa situación Que no tiene la experiencia Va acelerado Y hasta que no le dan el toque Con la tarjeta No toma nota Esto se podría haber evitado Si uno de los capitanes Especialmente Sergi Busquets Se le acerca Y le dice al oído Gaby afloja Que te va a caer tarjeta Afloja durante unos minutos Porque te van a sacar la tarjeta Pues no oye tú No hay tú tía Hasta que no le sacan la tarjeta Nada Y mira que no se estaba viendo Y esto me jode Esto me jode Porque el chaval Tiene 17 años Es un crack Pero tiene que haber liderazgo Por más bueno que sea Por más titularidad Que se haya ganado Le falta experiencia Coño Que alguien Alguien que con 33 años No esté viendo Que esa tarjeta Le iba a caer sí o sí Y que te pone ya en peligro Que pone en peligro el partido Hombre por favor Es que otra falta Otro desequilibrio Que no hay nadie Con ojos y cara Que ponga orden Esto me toca Perdón Sueno cabreado Pero es que Es que Lo he pasado mal En el partido de hoy Porque para mí El partido de hoy Era crítico Es que para mí Era crítico No empatar No era crítico Ganar los 3 puntos Ni más ni menos O sea era un partido Fundamental En casa contra el Valencia Había que ganar Como fuese Bueno También tengo que decir Que cuando he hecho la previa He dado 3 escenarios de partido Y me he equivocado Me he equivocado Porque hoy ha pasado algo Inaudito O sea ha pasado lo de siempre Que es que al Barça Le han metido un gol Temprano Que era una posibilidad Y que entonces el partido Ya se fuera a la mierda Automáticamente Que ya no fuéramos capaces De hacer nada Y yo en ningún momento Hoy contemplaba O no tenía en mi cabeza La posibilidad de remontar Bueno pues hoy Nos han metido un gol tempranero Y hemos remontado Otra buena noticia Por lo menos No nos hemos descompuesto Como una diarrea En el baño Cuando ya tiras de la cadena Y se empieza aún a descomponer más Primero se te descompone Dentro de la panza Primera descomposición Y luego cuando la sacas del culo Y se cae en el agua Segunda descomposición Cuando tiras de la cadena Y se mezcla con el agua del váter Y cae para abajo Bueno por lo menos Iba a decir Descomponernos como un azucarillo Pero si no decía algo escatológico Creo que ya llevaba muchos vídeos Sin decir nada De culo, caca, polla Chocho mojado Bueno chocho mojado A ver Spiderman Para Afloja Para la moto Bueno entonces Hemos remontado Esto no me lo esperaba Y hemos remontado Fantástico Lo del gol tempranero Si no nos lo hacemos mirar Si el Barça Ya no decide Tíos Tengamos la pelota Ocho minutos Sin darla Hagamos un rondo infinito Aunque no ataquemos Solo para cortocircuitar Esta estupidez humana Que tenemos De permitir Que nos metan un gol A la primera de cambio Por cierto Un golazo de Gaia Bueno lo de la banda derecha Ya lo he explicado Me sigue decepcionando De Jong Yo sé que muchos de vosotros Os encanta cuando Sale corriendo Y rompe líneas Lo que pasa Que no tiene cabeza Para parar el tren Y una vez que ha roto la línea Empezar a combinar Y sigue corriendo Parece Forrest Gump Sigue corriendo 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 Y el Barça Si él que es el mediocampista Hace eso Y pierde el balón En la frontal Porque no ha sabido parar En un momento dado Y empezar a combinar Con sus compañeros El Barça queda estirado Y roto Y es cuando Busquets En la contraataque En la vuelta del ataque Del Valencia Se ve expuesto Porque no tiene A ningún otro compañero Del mediocampo Que le ayude a achicar Espacios Esto es un error De Jong táctico Que alguien también Se lo tiene que corregir Lo ha hecho varias veces No vayas corriendo De punta a punta Esa zancada Que tienes Para romper Líneas de presión Es cojonuda Para romper Líneas de presión No es cojonuda Para correrte el campo Como si fuera Una pista de atletismo Y estás corriendo Los 100 metros lisos Para eso No es Esa zancada Que tienes Y esa técnica Que tienes Para irte de jugadores Es porque tú te vas Y entonces Al romper la línea Empiezas a combinar Si es necesario No se contragolpea Si no lo ves claro Dejas que el Valencia Se encierre Y empezamos a jugar Porque así si la perdemos Podremos hacer la presión En campo contrario En bloque No todo el campo Cuando De Jong Ha hecho estas jugadas De correr Y ha estirado Él ha estirado Al equipo Él rompe al equipo Si pierdes la pelota Él pierde la pelota Entonces De Jong no lo puede hacer más Ahora bien Si De Jong No se da cuenta Coño Si Koeman No le pone el vídeo De sus tancadas de hoy Y le dice Mira aquí tenías Que haber parado Aquí tenías que haber parado De correr Y haber combinado En lugar de seguir Para adelante Porque has visto hueco Claro que hay hueco Claro que hay hueco Pero si no vas a poder Acabar la jugada No sigas corriendo Porque tienes delanteros Y tienes mediocampistas Y rompes La estructura del Barça Porque si tú hicieras eso Y Memphis se fuera Detrás tuyo Bueno entonces vale No pasa nada La pierdes Hay un tío detrás tuyo Para cubrirte Pero Memphis En principio En algún momento Espera que tú Le nutras de balones Entonces sigue corriendo Para adelante Igual que sigue Dest Igual que sigue el otro extremo Siguen todos para adelante Se pierde el balón El equipo está roto Y esto de Jong Lo tiene que corregir Dios lo siento mucho ¿No os gusta que diga esto de Jong? Bueno pues Es que tiene que corregir estos errores Esto es un error táctico Es un error táctico Que se lo tiene que corregir Koeman Pero yo no sé si Koeman Se lo va a saber corregir Porque también he visto He visto en un momento dado En la primera parte No tengo la foto He visto un momento Que se ponían Estaban Ter Stegen Un central Busquets en línea Con el central Y De Jong en línea Con Busquets Un hueco A la izquierda De Ter Stegen En el campo Nadie se ponía Y no había forma De sacar el balón Y dices De Jong ¿No estás viendo Que tienes a Busquets delante? Que tienes que ir A ponerte Al lado suyo En paralelo Para darle Otra opción de pase A Ter Stegen Para salir Que no podíamos salir Ter Stegen Al central Al central A Ter Stegen Ter Stegen A Eric A Ter Stegen A Pique A Ter Stegen Y De Jong En línea Con Busquets Dices Tío Vale Busquets Si Busquets ve Que De Jong Está en línea Coño Cámbiate tú Al otro lado Pero no sigáis en línea Porque estáis En la misma línea De pase Y estáis Cerrando una línea De pase Con vuestro posicionamiento Vosotros mismos De Jong Se autoanulaba Él solo Es que es ridículo Tío Yo lo veo He visto A nivel táctico He visto tantas cosas Que me han dejado Loco Loco Que he flipado Bueno Dicho todo lo malo Vamos a hablar de lo bueno Bueno Dicho todo lo malo Otra vez Busquets Lo ha hecho bien Pero para mí Va con una marcha Menos que con España Tíos O sea Ha hecho un buen partido Busquets Porque no me voy a quejar Pero Pero si le he notado En algunas carreras Y en algunas cosas Que digo Este no es el Busquets De la selección Este va con No va en quinta Este va en cuarta Este está jugando en cuarta No me jodas Le estaba viendo Y digo Este no va No va como con Luis Enrique ¿Por qué? Hombre Porque con Luis Enrique Si va en cuarta A la siguiente convocatoria No vas Claro Y aquí que pasa Que va a ser titular indiscutible Hoy Contra el Dinamo Y el Día del Madrid Claro Porque como no hay cojones De hacerle competir Con De Jong Por esa posición Pues nada Pues entonces Busquets sabe Que es dueño y señor De esa posición Bueno Hablando del desequilibrio De las bandas Claro Hay que hablar de Ansufati Porque Ansufati Ha resuelto Ha metido un gol Ansufati Ha metido un gol Es que la calidad De este chaval Es infinita Este chaval Es bueno Ahí es donde estamos viendo La diferencia Entre ser un grandísimo jugador Y otras medianías Que tenemos por ahí Por el equipo Este chaval Entiende Se posiciona bien Para defender Sabe cómo atacar Sabe cómo encontrar huecos Sabe cómo buscarlo Es verdad que Memphis Ha contribuido muy bien Dejándole el balón Como si fuera Messi Pero el chut Que se ha sacado el chaval Luego también Para todos la gente De por ahí Que dirá Hostia Ahora no hablas del penalti Vamos a hablar del penalti El penalti es una mierda No es penalti Para empezar Para mí No es penalti Y si este penalti Se lo pitan Al Real Madrid Yo estaría echando fuego Por la boca Así que si hoy En Madrid O en el resto de equipos O el propio Valencia Echan fuego por la boca Con este penalti Tienen razón ¿Por qué no es penalti? Porque el penalti Primero que no lo parece Eso es para empezar Y segundo Que si lo parece Es imposible Que no te genere duda Y si te genera duda No es penalti O sea tú no puedes Petar penaltis Teniendo duda Si hay duda Mala suerte No hay penalti Para mí No ha sido penalti Viene Ansufati Que iba a rematar No sé si se ha tirado o no No sé si es piscinazo o no Porque creo que hay un contacto Bueno porque está ahí peleando con el otro Pero si tú tienes un VAR Hay tres imágenes Dos son claras de que no es penalti Y una te hace dudar Hombre Ante esta situación El VAR No puede pitar este penalti Y hay que rectificarlo Porque para eso está el VAR Pero bueno Como no conozco la regla Porque si el árbitro pita Echa cada tarjeta No sé si el VAR puede deshacerlo No tengo ni Verdaderamente no sé muy bien Pero el VAR está para resolver Estas injusticias Esto no es penalti Para mí Gaia Toca el balón Y no toca Ansu Pero Es mi opinión Repito Si ese penalti Se lo pitan al Real Madrid En un Barça Madrid A Benzema Yo exploto O sea hago un vídeo aquí Exploto Y entonces quiero Dejar clarísimo Que para mí No es penalti Y por eso os decía Al principio del vídeo Que el resultado es engañoso Porque nos han regalado Un penalti Señores Nos han regalado Un penalti Y si miras El número de ocasiones Que ha tenido el Barça Y las que ha tenido el Valencia En la segunda parte Ter Stegen ha sacado una Con la mano A lo plan balonmano Y ha habido una bola al palo Y al Barça Si le quitas este penalti regalado Ocasiones de gol ¿Cuántas ha habido? Reales De que Tiles en Uy 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 ¿Tres? ¿Dos goles y una más quizá? Bueno Pues si tú pones Las dos ocasiones clarísimas Del Valencia Más el gol Son tres Y el Barça Los dos goles Y una clarísima más Son tres Yo no sé O sea la diferencia de hoy Entre el Valencia y el Barça Ha sido mínima 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 O sea claro Entonces el resultado para mí Es muy engañoso Los cambios Nuevamente con Koeman Ciertos cambios Empeoran al equipo Evidentemente porque Coutinho A pesar del gol Es un cero a la izquierda ¿Qué queréis que os diga? El gol de Coutinho Es un error Defensivo del Valencia Que parece el error Aquel que cometió el Barça Contra la Juventus Cuando nos metieron 3-0 Que un tío remató Ahí solo Que no había nadie cubriéndolo Bueno lo de Coutinho Eso ya no es Algo Para aplaudirle a Coutinho Que además controla mal el balón Y casi la caga Aquí el problema es que el Valencia Ahí tiene una pájara De aquellas que dices Madre de Dios y la Virgen Madre de Dios y la Virgen No me da este partido Para coger mucha confianza A mí particularmente Espero que la plantilla sí El debut del Kun Ha molado A pesar de que ha estado poco rato No entiendo por qué ha tardado tanto Koeman en sacarlo Había un momento que ya me estaba Sabía que estaba en la banda calentando No sé realmente A que obedecía dejarle 7 minutos Coño dale 15 Dale 12 Que coja ritmo Memphis había corrido un montón Con poco acierto además Pues saca a Memphis Y pone al Kun de 9 Y a la mierda Pero no Ya sabemos que es que Koeman Con sus cambios Tiene un criterio muy muy extraño Que yo no acabo de Yo no acabo de entender Verdaderamente Me gusta muchísimo más Mingueza Del lateral derecho Que Sergi Roberto Pero infinitamente más Sigo sin entender Nuevamente esta sensación que dices Por decreto juega Sergi Roberto Porque yo lo poco que ha estado Mingueza En el campo Me ha parecido mucho mejor Y me parece que se han compenetrado Mucho mejor Con Serginho Dest Más allá De que cuando sale El Valencia ya está roto Porque el Valencia Saca un delantero más Y ha sacado un mediocampista Y ahí Bordalás la ha cagado Ahí hemos tenido suerte De que Después de una segunda parte Donde hemos estado 20 minutos Encerrados atrás Sufriendo de mala manera 25 minutos Cuando se ha querido tirar al ataque Bordalás ha roto A su propio equipo En el mediocampo Y el Barça ahí Lo ha aprovechado Para ganar nuevamente El control del partido No hemos visto un Barça Distinto a otras veces La diferencia es que esta vez Mira el palo Ter Stegen Un penalti Que habitualmente Nos lo pitarían a nosotros Y estaríamos indignados Nos lo pitarían a nosotros O sea Nos lo pitarían en contra Esta vez ha ido a favor Y Ansu Y mucho Ansu O sea Ansu dependencia Porque verdaderamente Lo de Ansu Es un puto escándalo Es un puto escándalo Es un jugadorazo Y necesitamos tener jugadores De este nivel en el Barça Que no los tenemos No os engañéis No los tenemos A ver cuando venga Dembélé Esa banda derecha Con Ansu por un lado Dembélé Memphis A ver si por lo menos La banda derecha Con el señor Dembélé Pues por lo menos Si no tenemos Capacidad defensiva Si tenemos mucha más capacidad ofensiva Dest no me ha desagradado Por cierto No voy a criticar mucho A Dest en general Creo que la banda La configuración Sergi Roberto Dest No es buena No es buena Pero no necesariamente Por culpa de Dest No es buena Porque ellos dos Parece que no encajan bien Y no es buena Porque yo a Sergi Roberto ¿Qué queréis que os diga? Dios Es que no Para mí Ha quedado dibujado En varios de las jugadas Y yo no lo entiendo Es que ofensivamente No aporta nada Y defensivamente Tampoco he visto que sea El gran jugador Que frena No sé Que te frenan en Mbappé Es que no sé Hoy la banda derecha Ha habido momentos Que ha habido unos agujeros Aberrantes Verdaderamente En la primera parte Ha habido momentos De auténtico De decir Esto no está pasando No me lo creo No me lo creo Ha habido unos agujeros De despistes Que decías ¿Dónde está Sergi Roberto? Ha habido un momento Que incluso Jordi Alba Ha venido del otro lado A despejar un balón Desde su banda Para cerrar Y no veías en la imagen Por ningún lado A Sergi Roberto Y es su banda Era el lateral derecho Y dices ¿Dónde está? Luego ha habido otro momento Que le he visto Cerrando En el lado izquierdo Entre Piqué Y Jordi Alba Y estaba pensando ¿Qué hace ahí Sergi Roberto? Tío Y había un tío El Valencia Solo en el otro lado Levantando la mano Que digo Menos mal Que en ese lado El tío que tenía la pelota No ha cruzado la bola Porque estaba completamente solo Y dices ¿Qué hace ahí Sergi Roberto? O sea ¿Qué se cree que hace ahí? Yo no lo entiendo Yo de verdad Este partido de hoy Yo lo agarro Si mañana no tuviera que trabajar Y me dicen Spider rompe Este En cachitos Las zonas tácticas En las partes tácticas Donde crees que hay que corregir cosas Hostia Yo si tengo tiempo Mañana Me pongo a editar ese vídeo Y retrato a varios jugadores Y retrato al propio sistema de juego Porque Porque os digo Que no me ha gustado Ni un poco Pero Tíos Hemos ganado Eso que importaba La verdad Si soy sincero Ahora ya Me importa O sea Todo lo que acabo de decir Importa mierda Es humo Porque hemos ganado Nos hemos llevado los 3 puntos Y 3-1 Mira al final 3-1 que da un resultado bonito A pesar de que ha sido Como digo Un maquillaje Pero oye Había que ganar Porque es que no ganar hoy Era verdaderamente Ponerse ya en una situación De drama Absoluto Realmente de preocupación Por lo menos vemos Que con un poco de seriedad Y un poquito de suerte No deberíamos estar Menos de la quinta posición En ninguno de los casos O sexta posición Nunca De aquí a final de temporada No podemos estar nunca Por debajo de la sexta posición Jamás Viendo lo que se ha visto hoy Claro A pesar de que Les repito Hay cosas para corregir Que dices Joder colega Joder colega Con los errores tácticos De muchos jugadores Que ha habido hoy Te enfrentas a un Bayern Y te mete una tunda Que sales Pero desdibujadísimo O sea Sales pero con el culo Como la bandera de Japón No digo más Bueno chavalotes Vamos a quedarnos con lo bueno Hemos ganado Tres puntos para el saco El Barça no va a caer En un pozo Posiblemente Hayamos escalado Alguna posición Y nada Ahora esperar al día Al miércoles al Dinamo A ver si Sumamos también Tres puntos en Champions Para no hacer el puto ridículo Los dos próximos partidos Siguen siendo en casa Que es una ventaja Así que a ver si Conseguimos superar esto Con un poquito de De nota Y conseguimos Hostia Ganar los tres partidos Sería la re hostia Ahora chavalotes Los vamos a dejar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo y vecino de Spyderculé Hasta la próxima Suscribete Suscribete Yo soy el Spyder Y soy Pule Suscribete Suscribete Yo soy el Spyder Y soy Pule Suscribete Suscribete Yo soy el Spyder Y soy Pule